El otro sanguinado, el otro sanguinado, que estoy disfrutando En un pelerito, en un pelerito, yo estoy cantando El otro sanguinado, el otro sanguinado, que estoy disfrutando Se vengan a las maras y en el cielo, con las palmas de allá con la rime Y el otro sanguinado, que estoy disfrutando Se vengan a las maras y en el cielo, con las palmas de allá con la rime Y el otro sanguinado, que estoy disfrutando Se vengan a las maras y en el cielo, con las palmas de allá con la rime Se vengan a las maras y en el cielo, con las palmas de allá con la rime ¡Bravo! 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 ¡Bravo!